La directiva de ahí estamos unidos Suspir este tema Se llama la Feria de la Cruz A bailar bonito en la pista de baile Damas y caballeros Como dice maestro Edgar Velázquez Nuestro director Buenas noches A los amigos que vienen de la zona 8 Saludos, papá 7 Con mucho cariño Y afecto Para mi hermano El sentimiento San Pedrano De los del Jumos Con Jumos Con Jumos Y ese mejor brazo Oídelo Oídelo De una chica me enamoré En la playa de la cor De una chica me enamoré Era tan bonita que me daba su cariño Era tan bonita que me daba su querer Era tan bonita que me daba su cariño Era tan bonita que me daba su querer En la playa de la cor De una chica me enamoré En la playa de la cor De una chica me enamoré Era tan bonita que me daba su cariño Era tan bonita que me daba su querer Era tan bonita que me daba su cariño Era tan bonita que me daba su querer Que Dios lo tenga en gloria Primero, recordando la Feria de la Cos Allá en el Pichet Saludos para el chino, más conocido como Manuel Saludos para el chino, más conocido como Manuel Saludos para mi compadre Manuel Chibalán Recordando, se va primero Arriba México, compadre Chibalán Saludos de parte del ingeniero Saludos para el granos alto Para Catalino, Ruboy, Morales Marcos en el explosivo Para Héctor Morales, Gil Camso Para Miela, Carlos González Para Camino, Mara, Cabal Allá en Montenango Saludos, buenas noches Para Alecito Inmul DJ Panza, gente Para Luis Alvarado Buenas noches, saludos para Cancito Férez Santo Cero, Canastón Para Chánchez, para Caballo Vicente Para Mara, Luis Chibarrito Para Félix Alvarado Para Egan, Mendoza A través de Activa Radio Para Juanjo, Saludos A través de Producción en Cristal Para Luis Alvarado Para Mara, Luis Chibarrito Para Mara, Luis Chibarrito Esa es la verdad Para Mara, Luis Chibarrito Para Mara, Luis Chibarrito Para Mara, Luis Chibarrito Para San José Manuel Bailar apretado, con mujer ajena Ahí viene el marido, como el gamedio Con un solo tío, los mazo a los dos Compadre Manuel, que no está más bueno Bailar apretado, con mujer ajena Ahí viene el marido, como el gamedio Con un solo tío, los mazo a los dos Compadre Manuel, que no está más bueno Bailar apretado, con mujer ajena Ahí viene el marido, como el gamedio Con un solo tío, los mazo a los dos Compadre Manuel, que no está más bueno Bailar apretado, con mujer ajena Ahí viene el marido, como el gamedio Con un solo tío, los mazo a los dos Para que la vayan a Houston, Texas Saludos a Juanito Cuaca, Los Ángeles, California Bailar apretado, con mujer ajena ¡Bailar apretado, con mujer ajena! De Rosalón para Catalina de Nuri Más conocida como la Conexita Y el Fabio Aistón Saludos a Andrea de Nuri Saludos, buena noche Que se vaya disfrutando ¡Ale, dale, 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 bravo! ¡Eso, mi vida! ¡Y saludos para el gato! ¡Un parte de tu amor allá naciste, dice! ¡Saludos! ¡Para Miguel Lanzagostanes! ¡Para Cuecitos, Mister Caín! ¡Saludos! ¡El Cinerazo nos tiene un fiertazo! ¡Ese nos pegamos el 13 de septiembre en Chulín, para Cachá! ¡Primero Dios! ¡Por allá nos salvamos! ¡Saludos a Foto Vicente! ¡Y su propietario, Frank Vicente! ¡Por acá con nosotros! ¡Bienvenido! ¡Foto Vicente y su propietario, Frank Vicente! ¡Di por favor! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy! ¡Hombre! ¡Haga sí! ¡Te vemos a mi hermano Juanito Juan! ¡Ahí en los Ángeles Calipón! ¡Te vemos en los Ángeles Saludos en los Ángeles y el Nunes! ¡Aquí en los Ángeles Palacios! ¡Haga sí! ¡Haga sí! ¡Haga sí! ¡Haga sí! ¡Haga sí! ¡Haga sí! Mi novia vive en Marajel Chiracha, con gran cariño le canto con amor, con toda el alma me canto esta guaracha, con gran cariño y con gran amor. Te quiero mi amor. María Paulina, besaré tus labios, porque son de miel. Mi novia vive en Marajel Chiracha, con gran cariño le canto con amor, con toda el alma me canto esta guaracha, con gran cariño y con gran amor. Mi novia vive en Marajel Chiracha, con gran cariño le canto con amor, con toda el alma me canto esta guaracha, con gran cariño y con gran amor. Mi novia vive en Marajel Chiracha, con gran cariño le canto esta guaracha, con gran cariño y con gran cariño. Mi novia vive en Marajel Chiracha, con gran cariño le canto esta guaracha, con gran cariño y con gran cariño. Mi novia vive en Marajel Chiracha, con gran cariño le canto esta guaracha, con gran cariño y con gran cariño. Mi novia vive en Marajel Chiracha, con gran cariño y con gran cariño le canto esta guaracha, con gran cariño y con gran cariño.